A mis queridos compañeros del movimiento peronista, de la causa nacional y especialmente a los militantes y dirigentes de Principios y Valores. Acabamos de escuchar al ministro de Economía. Ha dado un claro mensaje. En ese claro y pristino mensaje nos anuncia un ajuste ortodoxo con ganadores y perdedores. Ganadores las energéticas, sector financiero, los exportadores de productos primarios, algo de minería y los perdedores todo el resto, empezando por los jubilados, los pensionados. Los descamisados, los humildes de la patria, los comerciantes, los industriales, los empresarios de las urbes. Todos aquellos que viven del mercado interno. Todos aquellos que se ganan el sustento diario laborando en el mercado argentino. Esto no es peronismo. Estaba muy claro que estábamos en presencia de un gobierno socialdemócrata y ahora viene un ajuste de los típicos, de los que ya el pueblo argentino sufrió muchas veces. Entonces, finalmente, tienen razón con la consigna del final. Son el Frente Renovador. ¿Y qué somos nosotros? Y nosotros somos orgullosamente el movimiento peronista, con un plan económico peronista. Solo para un gobierno peronista. Para eso vamos a batallar. Para eso vamos a militar. Para eso, de cara al sol, a triunfar en las próximas elecciones. Porque ese es nuestro destino. Han definido lo que son ellos. Y han definido también lo que somos nosotros. Nosotros somos el peronismo. ¡Gracias!